Diabetes, ¿cómo se produce? Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos, soy la doctora Melissa Tejeda y el día de hoy vamos a hablar de uno de los elementos que a todo mundo le interesa y es justamente cómo fue que se produjo la diabetes en nuestras vidas, cómo fue que llegó a nuestro cuerpo o cómo es que puede llegar a cualquiera de nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros esposos. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión, por eso les pido que me ayuden a compartir. Compartan, 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 compartan porque el tema está increíble, muy interesante y sobre todo muy sencillito. La verdad es que a mí en lo personal me gusta mucho explicar esto porque creo que si el paciente entiende con claridad el por qué tiene la diabetes y cómo la puede atender, él va a poder gozar de muchos años de salud, de muchísimos. Y bueno, pues es parte de la confusión que muchas personas tienen, ¿verdad? Algo que tengo que confesarles es que desafortunadamente muchos de los pacientes que viven con diabetes dicen, señalan a Severa, que la diabetes les llegó por un susto o un coraje. Muchísimas personas en la historia de la vida he escuchado que me dicen que les dio la diabetes después de haber tenido un asalto, de que los atropellaron, de que se pelearon con la vecina, que tuvieron una bronca familiar muy fuerte. En fin, les voy a decir algo. La verdad es que la diabetes no da por un susto, mucho menos va a dar por un coraje, ¿ok? Digo, eso es una bendición de Dios porque si fuera así, todos, absolutamente todos tendríamos diabetes, ¿no? Entonces eso ya a mí me da mucha tranquilidad y mi corazón se llena de calma. Digo, ay, qué bueno, gracias a Dios, esa no va a ser la causa, ¿no? Entonces, les voy a decir que sí provoca la diabetes. La verdad es que normalmente el cuerpo siempre busca la manera de trabajar de manera armoniosa. El cuerpo siempre, de lo siempre, va a buscar alternativas, medios para que siempre estemos gozando de salud, ¿no? Siempre estemos en equilibrio. Y bueno, cuando nosotros comemos, en la historia de la humanidad, todos hemos comido, comemos dentro de los alimentos carbohidratos. Los carbohidratos se van a convertir en glucosa dentro del cuerpo. Aún los no diabéticos también. O sea, si mi esposo, bueno, mi hermano no tiene diabetes o una hermana no tiene diabetes, aún así, lo que ella coma, todo lo que ella coma se va a convertir en glucosa en su cuerpo. Porque la glucosa la vamos a necesitar sí o sí. Y la vamos a necesitar para pensar, para respirar, para caminar, para poder, este, para poder hacer cualquier cosa, para que el corazón lata, para que los pulmones se distiendan y se expandan y hagan su trabajo para hacer pipí. Para lo que quieran, van a necesitar energía, para lo que quieran. Y esa energía la van a obtener justamente de la glucosa que está en la sangre, que provino de los carbohidratos que se comieron. Entonces, tenemos que saber que el cuerpo nos va a exigir comida. Entonces, está bien, es necesario, es indispensable que lo hagas. Pero, algo que deben de saber, compartan, 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 ¿eh? No sean mala onda. Compartan, 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 compartan. Lo que sí tenemos que saber es que cuando nosotros comemos, el cuerpo se ve obligado a liberar una hormona a través de un órgano que se llama páncreas, la secreta, y se llama insulina. Entonces, esta hormona sale del páncreas y su función es ayudarnos a que esa glucosa que está en la sangre realmente se convierta en energía. O sea, realmente la usemos para lo que es, para la energía. El problema es que muchos de nosotros no comemos una cantidad adecuada de carbohidratos. Comemos más de los que necesitamos. Nos tomamos una soda gigante, nos comemos una hamburguesa doble, la compamañamos de papas fritas y todavía nos damos el lujo de comer helado. Entonces, es como muy tradicional que muchos de nosotros hagamos esto. Entonces, hacemos esto y obvio el cuerpo lo recibe, se alarma y dice, esto es un exceso, Melisa, o sea, no puedes comer tanto, tu cuerpo no lo necesita. Y entonces la insulina dice, ok, no se preocupen muchachos, yo puedo ayudarlos. Y la insulina se encarga de que ese exceso de carbohidratos que me comí se convierta en grasa y entonces no se acumula en el torrente sanguíneo y por lo tanto no tenga problemas. Ahora, eso que me comí ya se convirtió en grasa. Entonces ya se acumuló en la pancita, en los cachetes, en los brazos, en los muslos, en las pompis. Es decir, ya me puse regordete, ¿no? Ya estoy así, está pachoncita. ¿Y cuál es el problema de estar pachoncito? Que resulta que cuando yo vuelvo a comer algo que tiene muchos carbohidratos, la hormona ya no puede convertirla tan fácilmente en grasa. Ya no puede convertir tan fácilmente esa glucosa en energía. Se le dificulta, empieza a haber una resistencia. Entonces, como empieza a haber una resistencia, el cuerpo sigue siendo extraordinariamente sabio y dice, ¿cómo? O sea, todo lo que me comí no lo vas a convertir en energía. Y la insulina dice, no, no puedo. Dice, bueno, pues está bien, voy a mandar a traer más insulina para que veas que sí se puede. Y entonces llega más insulina. Entonces, fíjense, tengo un exceso de glucosa. Esa glucosa que no se ha convertido en energía se ve obligada a convertirse. ¿Pero por qué? Porque hay un exceso de insulina. Esta insulina vuelve a producir más tejido graso. Y entonces me pongo más gordito. Entonces tengo un pico de glucosa porque me comí demasiados carbohidratos en esa comida otra vez. Ahora tengo un pico de insulina porque tengo demasiada insulina que está haciendo resistencia, que no funciona como debiera. Y entonces tengo pico de glucosa, pico de insulina. Y esos picos de glucosa, bueno, pues ya se empiezan a descender, se empiezan a controlar, pero la insulina sigue alta. Entonces estoy construyendo tejido graso y me pongo más gordito. Entonces, entre más grasa yo tenga en el cuerpo, más resistencia para que la insulina haga su trabajo voy a tener. Y el problema de tener resistencia a la insulina es que voy a secretar más y más y más y más insulina durante muchos años porque estoy muy gordita, porque tomo malas decisiones de alimentación. Y el problema es que posteriormente lo que va a suceder es que naturalmente se va a acabar la insulina. Así como escucharon, se va a acabar la insulina. Y el problema de que se acabe la insulina es que ahora la pregunta es ¿y quién me va a controlar mi glucosa si ya no tengo insulina? O la que estoy teniendo no hace correctamente su trabajo. Entonces aquí eso uno dice, sapos, ¿y qué voy a hacer ahora? Y entonces en ese momento uno se queda, el cuerpo se queda pensando, uno no, el cuerpo se queda pensando y dice, changos. Bueno, ya sé, lo que voy a hacer es que voy a buscar la manera, ¿ok? De empezar a seguir liberando insulina. Entonces va a ser unos pequeños esfuerzos todavía, unas pataditas de ahogado, no vamos a llamarlo así. Pero cuando ya empieza a ponerse en una condición de alerta el cuerpo y empieza como a decir algo anda fallando, el cuerpo empieza a manifestar elevaciones de glucosa en la sangre. Normalmente la glucosa en un paciente que no tiene diabetes, su glucosa siempre está abajo de 100 en ayunas, ¿sí? Pero cuando una persona tiene una glucosa que va entre 100 a 125, en ese momento uno piensa que el paciente está teniendo resistencia a la insulina o que tiene una prediabetes o tiene una alteración de glucosa en ayunas. Bueno, tiene un montón de cosas porque en ese momento dices, oye, este paciente tal vez tenga prediabetes porque lo normal es que todos la tengamos abajo de 100 y él la tiene en 118. Entonces, todavía no tiene diabetes pero ya tiene un poquito más allá de la que nosotros consideramos aceptable. Y en ese momento nosotros decimos, el paciente tiene prediabetes, ¿no? A partir de que empieza de 100 a 125 es prediabetes. Entonces uno se queda así como diciendo, Dios santo, ¿no? Y bueno, ya cuando el paciente tiene una glucosa de 126 o más, en ese momento decimos, el paciente tiene diabetes, punto. No hay de otra. Entonces la diabetes, si se dan cuenta, no da por un susto. La diabetes da porque yo me agoté la insulina que tenía y me la agoté porque durante muchos años tomé malas decisiones de alimentación. La insulina se agotó, dejó de liberarse y por lo tanto, como dejó de liberarse la insulina o dejó de hacer su trabajo, pues empieza a tener los niveles de glucosa. Pueden ser ligeramente altos o finalmente altos. Entonces, si están ligeramente altos es prediabetes, si están muy altos, pues ya es diabetes, no hay de otra. Entonces, la diabetes, si se dan cuenta, no dio por un susto, o sea, no dio por un coraje. La tengo porque mi insulina no es lo suficientemente buena para hacer su trabajo o simplemente ya no tengo. Ahora, si se dan cuenta, ¿quiénes van a ser más propensos para tener diabetes? Aquellos que tengan papá, mamá, hermanos, inclusive hijos con diabetes. Vamos a ser los más propensos. Y yo les pregunto, de todos los latinos que me están viendo aquí, ¿quiénes de ustedes tienen un familiar con diabetes? Escríbanme aquí abajito quién tiene un familiar con diabetes. Yo, por ejemplo, mi abuelito tenía diabetes, mi abuelita tenía diabetes. Entonces, yo ya tengo dos directos en la familia que tienen diabetes o tuvieron diabetes. Entonces, yo tengo una posibilidad altísima. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes también tienen familiares con diabetes? Escríbanme aquí. Pónganme, sí, mi hijo, mi esposo, mi hermano, mi cuñado, mi cuñado no, porque no es de la misma familia, ¿verdad? Bueno, sí es de la familia, pero no es de sangre. Díganme quién de su familia tiene diabetes. Escríbanlo aquí para que ustedes reflexionen. Yo te les voy a dar datos bien valiosos. Fíjate. Entonces, todos los que tenemos familiares con diabetes, si tenemos papás, hermanos, hijos, abuelos con diabetes, tenemos un riesgo muy alto de tener diabetes. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque quiere decir que ellos probablemente, o sea, acabaron su insulina o su insulina no funcionó. Y si yo estoy siguiendo los mismos pasos, estoy comiendo mal, pues la probabilidad de que yo tenga diabetes a su misma edad es muy alta, o inclusive hasta antes. Y lo que yo tengo que hacer es estar consciente de esta información y buscar alternativas para que yo cuide de mi insulina. Es decir, no me la gaste. ¿En qué momento yo me gasto mi insulina? Cuando yo tomo refrescos azucarados, cuando yo tomo agüitas de sabores, cuando yo tomo jugos de frutas, me la acabo la insulina, la empiezo a usar cuando consumo demasiados frijoles, demasiado arroz, demasiadas lentejas, demasiados garbanzos. Me estoy agotando mi insulina cuando yo como postres, cuando yo como chocolates, cuando como pasteles, flanes, helados, cuando como demasiado mole. Es decir, cada vez que yo coma demasiada azúcar, o muchos carbohidratos, voy a requerir insulina para normalizarlos, para regularlos. Y el problema es que tanto, durante tantos años, me va a terminar llevando a una diabetes, ¿no? Entonces, dense cuenta quiénes vamos a ser los propensos para este problema. Los que tenemos familiares con diabetes, los que tenemos una mala alimentación y consumimos grandes cantidades de carbohidratos. Aquellos que tengamos sobrepeso u obesidad. ¿Cómo se llevó a cabo la obesidad y el sobrepeso? Por este pico de insulina. Entonces, si yo tengo mucha insulina, voy a construir mucha grasa. Si tengo mucha grasa, voy a tener resistencia a la insulina. No va a ser su trabajo. Entonces, voy a tener que estar más insulina. Y si tengo más insulina, más grasa voy a empezar a acumular. Entonces, es un ciclo que no voy a terminar, un ciclo vicioso que no voy a poder finiquitar. Por eso es que les digo, si tenemos sobrepeso y obesidad, vamos a ser muy propensos para tener diabetes. O sea, eso es más que evidente. También vamos a ser propensas las mujeres que hayamos tenido diabetes gestacional. Es decir, que sólo tuvimos diabetes durante el embarazo. También va a ser una persona más propensa cuando una mujer, cuando tuvo un hijo que nació y pesó más de 3 kilos y medio. Hay libros que dicen 3 kilos y medio, libros que dicen 4 y que dicen 4 y medio. Yo me guío con 3 y medio, ¿vale? Si yo tengo un hijo que pesó 3 kilos, 800 gramos, habrá que preguntarse por qué estaba tan grandote, tan frondoso mi bebé. Probablemente ahí hay un indicio, hay una señal de que algo nos decía que nos teníamos que cuidar porque ese bebito es un bebito más grande del usual, ¿no? Y normalmente todos los papás estamos bien orgullosos de que nuestros hijos nacieron grandotes, de 4 kilos, 200. Y yo así, señora, digo, es hermoso que su hijo ha nacido grandote, pero tengo que confesarle que ese bebito está muy gordito y el problema es que pudiera que usted desarrolle diabetes solamente por el hecho de tener un hijo tan grande. Porque ahí habla de que hay condiciones hormonales muy interesantes, ¿no? Es una condición de riesgo. Pero también es una condición de riesgo para el bebé que nació pesando eso, ¿ok? Entonces quiere decir que el bebito tiene una propensión mayor para que en los próximos años tenga diabetes. Entonces uno dice, ¡oh! Es muy interesante, pero es una realidad. También es muy común que esto aparezca o esta enfermedad se encuentre presente en los pacientes que no hacen ejercicio, aquellos que no tienen disciplina para hacer una actividad deportiva. ¿Por qué? Porque acuérdense que la glucosa que está en la sangre, para que se convierta en energía, tiene que entrar a una célula. Preferentemente la célula que más lo va a aprovechar va a ser la célula muscular, ¿ok? Entonces, si yo tengo diabetes, yo lo que pretendo es que mi glucosa entre al músculo y el músculo la convierta en energía. Esto es lo que hace el cuerpo también cuando no tenemos diabetes. Pero una persona que no hace ejercicio no está favoreciendo su metabolismo y por lo tanto es más propensa para que no pueda hacer esta función y obviamente tenga diabetes. Entonces, eso es bien relevante de considerar porque obvio pues ya entendiendo eso uno dice, ¡ah! Entonces, pues prácticamente todos tenemos riesgo de tener diabetes. Sí, todos los que tengamos estos factores de riesgo. Hay otros más, ¿no? Pero sí, si yo tengo papá y mamá o abuelitos con diabetes o tíos con diabetes o hermanos con diabetes, pues es muy probable que yo tenga diabetes en un futuro. Si yo soy una persona que no hace ejercicio, que no le interesa hacer la actividad deportiva, que dice que eso le da flojera. Tengo una propensión muy alta de tener diabetes, ¿estamos de acuerdo? También sucede esto cuando, por ejemplo, la persona come mal, ¿no? O sea, pues sí, o sea, ¿cómo esperamos que se mantenga la insulina? Ahora, dense cuenta, y esto es muy común en los latinos. Hay otras razas, otras condiciones que pueden provocar el riesgo, pero es súper común que los latinos tengamos un riesgo muy alto de tener diabetes. Entonces, pues súmenle, si yo soy latina, tengo sobrepeso y obesidad, ¿cómo mal? Este, no hago ejercicio, mis abuelitos tienen diabetes. O sea, tengo muchísimos factores de riesgo para tener diabetes. O sea, muchísimos, muchísimos, ¿no? Entonces, cuando dicen, mmm, entonces es muy probable que yo vaya a tener diabetes, por ejemplo. ¿Cuándo? No lo sé, ¿verdad? Pero yo puedo buscar la manera de atesorar mi insulina, puedo buscar la manera de no agotármela, de reservarla, de dejarla ahí en mi páncreas, y solo ocuparla cuando realmente la necesite. Por eso, siempre se recomienda que el paciente considere el hecho de tener una alimentación saludable. Los que no tenemos diabetes la tenemos que llevar a cabo porque obviamente es la manera de preservar la insulina. Y los que sí tienen diabetes, los que sí tienen este problema ya, pues no es una opción, o sea, lo tenemos que hacer porque obviamente no hay manera de controlar la diabetes si no cuidamos este detalle, ¿no? La alimentación. Entonces, es súper importante tomarlo en cuenta. Ahora, cada vez que una persona le da seriedad y hace ejercicio, es decir, contrae sus músculos, ya sea caminando, corriendo, trotando, andando en bicicleta, haciendo elítica, yendo a natación, cada vez que la persona contrae los músculos, cada vez que la persona genera estos movimientos, ¿ok? Naturalmente, cada vez que genera esto, pues obvio le ayuda muchísimo a su metabolismo y hace que la glucosa que esté en la sangre se meta. ¿Y qué creen? Que también hace que la resistencia a la insulina se reduzca. Entonces, uno dice, ¡ah! O sea, que si yo tengo, si estoy gordito y tengo problemas de resistencia a la insulina, tengo familiares con diabetes, ¿y cómo mal? Si yo hago ejercicio, ¿puedo aminorar los riesgos? Muchísimo. Entonces, obvio los invito a que hagan ejercicio, a que coman saludable, a que tomen agua, ¿por qué? Aunque no lo crean, una persona que está deshidratada, una persona que no toma suficiente agua, es una persona muy, pero muy propensa a que su metabolismo se vea entorpecido, ¿ok? Entonces, el tomar agua hace que el metabolismo se regule, vamos a llamarlo así, se empiezan a trabajar una serie de situaciones ahí bioquímicas muy interesantes, y obviamente la persona que toma agua, pues hidrata muy bien su cuerpo y está saludable. Obvio, aquellos que toman refresco, lo único que están metiendo en su cuerpo es azúcar. Azúcar que se tiene que convertir en energía y que a veces no lo podemos conseguir porque es demasiada y se convierte en grasa. Pero esa conversión generó gasto de insulina. Y cuando se acaba la insulina, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer. Cuando se acabó la insulina, ya. Diabetes clara, diabetes y punto. Entonces, lo que hay que hacer es evitar tener este tipo de condiciones. Por eso yo les digo, no tomen refresco, amigos, es el diablo. Bueno, ahora, no lo voy a satanizar al refresco porque, bueno, a veces les digo a mis pacientes, tengan un vasito de refresco ahí en su refri y por cualquier situación emergente se la puedan tomar. ¿Qué es una situación emergente? Una hipoglucemia, es decir, un bajón de glucosa tan grave, tan grave, tan grave, pero tan grave, que el paciente, pues obviamente está en una situación muy, pero muy delicada. Entonces, esa es una condición que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la diabetes se produce cuando nosotros no tenemos cierta capacidad para producir insulina o que esta insulina funcione correctamente. Se empieza a acumular azúcar o glucosa en la sangre y esto es lo que nos lleva a tener el diagnóstico. Ahora, mucha gente dice, ah, yo tengo diabetes y yo no siento nada, yo me siento re bien. Bueno, acuérdense que para que una persona tenga sintomatología, es decir, pueda sentirse de la fregada con la diabetes, es porque su glucosa ya está en niveles, pero hasta acá, o sea, una cosa tremenda. Hay quienes, bueno, son más sensibles con glucosas más abajo, pero la gran mayoría no va a manifestar ninguna molestia. Entonces, eso es lo curioso de esta enfermedad, que mucha gente dice, pues es que yo me siento bien, doctora, pues ¿por qué me cuido si yo me siento bien? No, pues siéntete bien, o sea, ten la seguridad de que te puedes sentir bien muchos años, pero se está deteriorando el cuerpo, se está lesionando, se está maltratando. No nos sorprenda, después de 20 años de autoabandono, que ahí perdamos la vista, o que tengamos un daño renal severo irreversible, o que tengamos neuropatía grave que nos lleve a una amputación. No nos sorprenda que al rato nuestro corazón tenga arterias tapadas y nos lleve un infarto, ni nos sorprenda que de repente tengamos problemas como infartos cerebrales. O sea, no es de sorprenderse, es tiene lógica, tiene sentido esto. Entonces, aquí yo es cuando les invito a mis amigos, reflexionemos y seamos conscientes de que la diabetes, lo único que nos va a pedir a todos los que tenemos diabetes, bueno, yo no tengo, pero a los que tienen diabetes, es que se cuiden la alimentación. O sea, que coman bien, que hagan ejercicio, nada más. Eso es lo que pide la diabetes, no les pide grandes cosas, que nosotros no queremos es otra cosa, pero nada más nos pide come sano y haz ejercicio, punto, y tómate tus medicamentos. Nada más, nada más. Eso es lo que nos pide la diabetes. Pero, pues, ¿cómo la hacemos si la comadre nos sirvió una rebanada de pastel? ¿Cómo le voy a decir que no a la comadre? ¿Cómo le voy a decir a mi compadre que no, que no, yo no tomo refresco? Pues, ¿cómo le vas a hacer esa grosería? No, pues yo me lo tomo, pues sí, ¿no? Ah, no, oiga, vamos a correr, vamos ahorita al parque. Ay, no, 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 doctora, yo quiero ver mi novela. No, 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 yo ahorita en lo que estoy planchando me pongo a ver mi novela. Pero vamos mejor a caminar. No, no, doctora, a mí no me gusta caminar, ya sabe que a mí no me gusta y luego me canso, ¿no? ¿Para qué? No, no, no. Entonces digo, ¿no? Y reflexionas todo esto y es cuando dices, bueno, realmente parte de nuestro problema es nuestra educación, ¿no? Ya de por sí genéticamente los latinos tenemos un riesgo altísimo de tener diabetes. Y luego nuestros malos hábitos los sumamos, pues, vamos que volamos para pacientes con diabetes. O sea, esa es la realidad. Y fíjense, una persona que no tiene diabetes, ¿qué tiene que hacer para cuidar de su salud? Comer sano y hacer ejercicio. Es lo mismo que se le pide a una persona que tiene diabetes. ¿Qué tiene que hacer una persona que tiene diabetes? Comer sano, hacer ejercicio y tomar su medicamento. Punto. ¿Qué tiene que hacer una persona que no tiene diabetes y quiere cuidarse? Comer sano y hacer ejercicio. Medicamentos no necesita. Dense cuenta cómo es lo mismo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo voy a dejar de comer? Esa es su chéveria que mi comadre me invita todos los sábados. ¿Cómo voy a dejar? Si no, no, no es correcto, doctora. No me siento bien. Ay, amigos, vamos a cuidarnos. Yo creo que vale mucho la pena, ¿no? Digo, a veces los pecaditos no van a hacernos daño para que no... Hasta que viene Navidad, dense el gusto de comer con su familia. Compartan con ellos una copita, claro que sí. Pásansela bien. Cómanse una pastita, un espaguetis arroz, una ensaladita de manzana. No hay problema. Pero el resto de la temporada, pórtense bien. Porque la gran mayoría nos agarramos el Guadalupe Reyes, ¿verdad? Y ese es un grave error. Y no me santifico porque yo también de repente cometo errores. Y hago imprudencias de este tipo. Pero yo les digo un secreto. La verdad es que valdría mucho la pena que todos nos portáramos bien aún en temporada navideña. Y ya en los días de fiesta con la familia, bueno, ese día me doy un gustito. Pero no me doy un gusto ese día y todo el resto de la temporada. Porque de ser así, lo único que yo voy a propiciar es un deterioro en mi salud, en mi cuerpo. Y la suma de esos deterioros durante 20, 30 años son los que nos llevan a las complicaciones. Entonces, súper importante que quede claro este concepto para que naturalmente todos podamos cuidarnos de manera adecuada. Ahora, amigos, yo les quiero pedir un favor. Si ustedes necesitan agendar una cita con un especialista en control de diabetes, o simplemente necesitan un asesor de nutrición en diabéticos, o quieren agendar una cita conmigo, lo pueden hacer. Aquí les voy a dar los teléfonos, ¿ok? Yo los puedo tener con mucho gusto. O bien, también hay quien dice, doctora, es que tengo una neuropatía que no aguanto. Siento calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, frialdad, entumecimientos, hormigueros. No, 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 doctora, ya no aguanto mis pies. ¿Ok? También tenemos especialistas en dolor neuropático. Entonces, bueno, aquí estamos todos los trabajadores de la salud listos para ayudar a los pacientes que viven con diabetes y empezar este 2022 mejor que nunca, mejor que nunca, ¿vale? Así es que ya saben. Ahí les van los teléfonos para quienes les interesa agendar cita con cualquiera de nosotros, ¿vale? Con mi equipo de trabajo. Ahí les va 55-90-01-19-99. Ese es un número de oficina. El otro número de oficina es el 55-26-516-107. Y el otro teléfono que les voy a dar, que es el de WhatsApp, es 55-82-16-2493. Ahí están los tres números telefónicos. No hay excusa, no hay pretexto, no hay argumento válido de que me digan por qué no se están cuidando. Y yo quiero que me escriban aquí abajito cómo es que se cuidan ustedes. A mí me gustaría saber, ¿qué es lo que usan? ¿Usan insulina? ¿Usan pastillas? ¿Cuáles? ¿Qué cuáles toman? Me gustaría saber. Y también me gustaría saber si ustedes tienen un familiar con diabetes, ¿saben? Porque yo estoy casi segura de los que me están viendo, si tienen diabetes, tienen un familiar con diabetes afectado. La gran mayoría. Quiero saber si esto es una realidad o nada más viene descrito en los libros. Porque yo sé que sí, pero yo les voy a preguntar a ustedes. Aquí está toda mi comunidad de pacientes con diabetes. Díganme, ¿sí es cierto? O sea, yo tengo diabetes y mi hermana también. O, ¿sabe qué? No, soy el único en la familia que tiene diabetes. Ah, bueno. O sea, necesito que me digan con precisión si ustedes tienen diabetes y algunos familiares. Me gustaría saber, fíjense, es muy interesante todo esto. Y bueno, pues ya saben que mi trabajo es ayudar a un millón de personas que viven con diabetes, ¿verdad? Por eso es que yo hago videos todos los días, de lunes a viernes, en vivo, en Facebook. Y creo que les queda claro que de lunes a domingo grabo todos los días para YouTube. Todos los días. Y los teléfonos de ustedes, bueno, donde me pueden buscar es en YouTube y me encuentran con mi nombre. Melisa Tejeida. Ponen en YouTube Melisa Tejeida. Y ahí tengo más de 920.